¡Levántate! Porque esta es tu obligación Esfuerzate y pone mano A la obra del Señor Echando los cimientos Para una nueva generación Alba, miles, obreros, sacerdotes y porteros Hagamos pacto con nuestro Dios ¡Levántate! Porque esta es tu obligación Esfuerzate y pone mano A la obra del Señor Echando los cimientos Para una nueva generación Alba, miles, obreros, sacerdotes y porteros Construyamos la casa de Dios Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Para enviar lluvia A tu tierra en su viento Y para bendecir Toda obra de tus manos Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Para enviar lluvia A tu tierra en su viento Y para bendecir Toda obra de tus manos Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Levántate Porque esta es tu obligación Esfuerzate y pone mano A la obra del Señor Echando los cimientos Para una nueva generación Alba, miles, obreros, sacerdotes y porteros Hagamos pacto con nuestro Dios Y abrirá Jehová Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Para enviar lluvia A tu tierra en su viento Y para bendecir Toda obra de tus manos Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Para enviar lluvia A tu tierra en su viento Y para bendecir Toda obra de tus manos Y abrirá Jehová Su tesoro el cielo Y abrirá Jehová 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 Música Me pondrá yo vapor, cabeza y no por gola Y estarás encima solamente Me pondrá yo vapor, cabeza y no por gola Tú estarás debajo del hombre fuerte Me pondrá yo vapor, cabeza y no por gola Solo fuerza te hice valiente Me pondrá yo vapor, cabeza y no por gola